Para Chichapó es tanto, para Chirimoto es tanto y llega mínimo. Sin embargo, en Lima está de buena envergadura, buen proyecto. Total, ¿no? La plaza de armas de Chirimoto está votada 200 mil soles el año 2003, 2004, 2005. ¿Qué? 200 mil soles y anda ven esos 200 mil soles. Si responde, no responde. No responde. ¿Y cómo se pierde tanto dinero con usted? Pues ahí las estrategias, estrategias de contratista y de alcalde. Así es. Eso no solamente es el Chirimoto. Todo el Perú entero y todos los países de Sudamérica es una democracia tremenda. No solamente el Perú. Eso sí, es verdad. Todos los 10 países de Sudamérica sufren esa enfermedad. Entonces, en las elecciones en septiembre o noviembre, ¿cuándo van a haber? En noviembre. Ah, en noviembre. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo hay votaciones? Así, igualito que Barack Obama. Oh, ok. Sí, sí, sí. ¿Y la gente confía en ese sistema? Bueno, ahorita ya no casi confía. ¿Aquí, pues allá en Chirimoto? Sí, ahí hay gente. Sí, como que funciona. Claro, como que funciona, sí. Ok. Los profesores son, sí, sí. Porque, le pregunto eso porque en México hay, yo visité una comunidad donde hay gente que ya decidieron, que ya no quieren votar porque, este, es como que su vota no va a hacer nada. No vale para nada. Ajá, no vale para nada. Y nosotros también estamos así para ahora. Pero si no votan. Ah, también hay un problema. Hay un problema. Entonces, hay un problema como quiera. Ahorita tenemos el problema de lo que tú dices. Ya he venido para firmar documentos. El voto libre. O sea, si quiero voto, si no, no. Esa es zona. Porque hay de tres días de camino, a veces que vengan de Lima, de todo sitio, votar aquí, en Mendoza o Chirimoto. Entonces, dice yo, ya no me voy. Pero, ¿qué pasa? Registran tu DNI, no has votado, no puedes retirar un dinero del banco, no puedes hacer ningún documento. O obsoleto el hombre. Entonces, tú tienes que votar. Es una estrategia falsa. Falsa. Ahora se dijeron, no votes, ya pues no hay nada. Pero, ¿qué pasa? Si me voy al banco, achas, ah, ¿sabes qué, papacito? Y si no, no has votado, pago la multa. Entonces, ¿para qué diabos va la multa? Entonces, es casi obligatorio. Casi obligatorio. ¡Wow! Sí, técnicamente es obligatorio. Por ejemplo, yo le digo, ¿para qué? Yo quería, yo, si tú en tiempo soy democrático, elijo. Exacto. Yo soy democrático. Entonces, con eso viene la libertad de votar. Claro. No, 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 no es obligatorio. No es obligatorio. De, de... Sí, si no quiere, entonces no, no quiere. Tiene la libertad de decir eso. Sí. Así es. Ay, mi madre. Entonces, esa estrategia está haciendo el gobierno de Alan García. Como dijo, el poder está en ellos, pues, y pero por ellos comienza la corrupción. Y es cosa que ya no se lo podemos quitar jamás. El pueblo le ha dicho sí a un gobierno nefasto. Él fue gobierno 85, 90. Desgraciadamente lo destruyó. Pero nos hizo gastar un kilo de arroz. Nosotros comprabamos 50, se puso hasta 15, son 11 kilos. Veinte veces más de los dos. Para comprarse pan teníamos que formar cola. ¡Wow! Y vuelta le dieron la oportunidad. Otra vez. Ahora, ¿qué más? Un presidente que ya sabe robar, ya sabe dónde lo va a poner la economía. Entonces, él ya sabe trabajar estratégicamente. Es un gran estrategia. A 15 soles, a 15 soles. Casi a 15 soles. Claro, güey. ¿1,500? ¿Los bajó a sol, sí? Entonces, ahí le llé, te alegro. ¡Oh! Fujimori fue un buen gobierno, pero de miedo de montesinos, se prostituyó él también. Así fue. Así fue la cosa. El último se mandó porque ya estaba a punto de... ¿Y ahora está en la cárcel? ¿Ah, sí? Claro. Sí. Yo conozco eso, como le digo el señor, no deja mentir. Tenías un toro que costaba 700 soles. Ese toro para comprar se volvían 4 o 5 veces más. ¿Quién compraba? En las tiendas decían, no, hoy no vendo. El otro domingo va a estar 20 soles el kilo de arroz, hoy no te vendo. Ahí lo guardaban. Se hacía rico sin plata y el otro te moría sin comer. Venías tampoco, es lo que sucedió en el gobierno de Alan, en el 85-90. Eso es totalmente, no latinó, pues. Y su desorden. Y su desorden es. Y mira, como dice el pata, la persona buena que quiere actuar. ¿A cuándo? No, porque la corrupción es igualito que la persona casada. Estás casada y lo respeto, mi señora, pero sales por allá, te encuentras con las mejores muchachas. Y que se prestan. Y ahí tú eres un poquito caliente y débil, caes. Entonces, así es un político que entra con buena intención de trabajar, sí. Pero cuando ya se alejó la realidad, dice, estos cojitos no saben, por acá. Esto venga por acá, esto venga por acá. Y la gente se conforma, que les dio un vasito de gaseosa, que por ahí hizo una pequeña, hizo unos cuantos brillantes y les dio. Eso ya no lo reclaman nada. ¿Y qué más se quiere? Pero si el pueblo nos pusiéramos en onda, todo ciudadano tiene el derecho de estar informado. ¿Qué es lo que hizo el señor alcalde del 2009? ¿Qué es lo que hizo el señor alcalde del 2008? ¿Pero qué? ¿Cómo es? ¿Esa información es escondida? Sí, no. Así cualquier ciudadano tiene el deber y el derecho de estar informado. Exacto. Pero si yo lo pido aquí al alcalde, me manda a rodar. ¿Tú quién eres? Tú eres de Cajamarca y punto. Pero señor, yo soy de Cajamarquino y el Perú es mi tierra. Si cuando lo pueda, me mandan la ley que va a abrir en Estados Unidos por mis potenciales, que bien lo sea. Pero muy aparte, pero también voy a respetar las leyes de allá y tengo que ser ciudadano de Silvia. Aquí así es, hermano. ¿Quién es ese que me critica? Un Cajaacho, un Enyankao. Yo sí, yo así se le digo simplemente porque he sido juez, 17 años he sido juez. Y hace hace 4 meses que he dejado de ser juez. Ah, ¿sí? Sí, usted está. Claro, en Chirimoto. Ah, no sabía eso. En Chirimoto 10 años. En Bago Grande he sido 7 años, juez titular. Así es que por eso yo les digo, así, así. Últimamente con el bordo ese que pasaba Luis, el juez es mi pata también. El fiscal, todos hemos sido bien allegados para aquí. Aquí hay rondas campesinas. Han venido antes la corrupción, pero lo hemos tapado. Señor fiscal, usted viene a trabajar acá, póngase a derecho con nosotros. Vosotros lo vamos a apoyar. Entonces ya no hay... Y si es corrupto, afuera, váyase donde le pueden apreciar los corruptos. Y si es corrupto, así, así, así.